Vengo a Valencia tan solo para rapear, pa' fumar, ¿qué te me vas a contar? Como me has dado un cigarro, quizás tengo algo de piedad, pero bueno Me estoy poniendo el rap en terreno, voy un poco ciego, tal vez nunca sereno Estoy sacando de ese puto estilo que es más bueno, mejor que en los entrenos, es el puto Fabio Capelo Vamos los dos contra él, te pongo la soga, ¿a dónde vas loco? Tú siempre ahogas ¿A dónde vas? Este es el MC Pim Pim, que en el beat te va a partir, soy el hijo del molito con droga Vengo así de simple, esto es flow, espero que tú te alcantes Tú eres un chiste, tú eres un farsante, estáis ante el gladiador, parte, chiquitín A ver si tú empiezas a calmarte, y a ti con una rima creo que voy a matarte Mejor que no hables de piedad dentro de este parque, porque demente tienes enfrente al cabrón de Miguel Ángel ¿Qué es lo que se hace cabrón? Porque moncolo yo solo te violo tan solo en modo Dios Y una cosa te voy a decir cabrón, eres como Hannah Montana, solo si te cambia el peinado llamas la atención Me cambió la atención, te cruzo el destello, te robo toda la mercancía a tu camello Tú no eres mulli con la droga, más bien eres un tony con la soga al cuello Yo estoy sacando ese puto estilo que te parte sobre el beat, soy el matador, el cazador en beat Barce Miguel Ángel, mi flow bárbaro de Salvador Te vas a tragar todos mis huevos, y yo me pongo serio, no hay nada nuevo Que tengo la soga en el cuello, pedazo garrulo, soy asexis creed y muero por coger el pueblo Y yo me trapo mi hermano, pero saco el flow que siempre lo recago No, pero tú eres lady caca, luego me vas a hacer un bang bang y loco no hay nada nuevo Hermano, tú a mí no te enteras, porque ante mí, contra mí, a mí no me llega la suela Habla de nadie y de parguera, da libertad a este demente y el cabrón se carga a la población entera Y es como se puede hacer parguera, porque no puede ir contigo dentro de este free game Mongolo, yo solo me corono como el rey, hablas de droga, come coño, pero te crees que hay DJ Entre los dos Uno, dos, tres, cuatro Sí, sí, entre los dos ¡Vale, réplica!